¡Hola amigos! Hoy vamos a visitar nuestro colegio y vamos a aprender muchas palabras relacionadas con este lugar. ¿Estáis preparados para conocer la escuela? ¡Allá vamos! La clase es el lugar en el que los alumnos aprenden y realizan actividades. ¡Clase! La profesora enseña a los niños en la escuela. ¡Gracias, profe! ¡Profesora! En los libros podemos leer y aprender muchas cosas. ¡Libro! El abecedario es la serie ordenada de las letras. ¡A, B, C, D, E! ¡Abecedario! El pupitre es la mesa en la que los alumnos estudian y trabajan. ¡Pupitre! El ordenador es un dispositivo electrónico que nos permite consultar información y crear contenidos y trabajos. ¡Nos encanta aprender con el ordenador! ¡Ordenador! Con el lápiz podemos escribir o dibujar y con estos lápices de colores podemos poner color a nuestros dibujos. ¡Me encanta! ¡Lápiz! El estuche se utiliza para guardar algunos materiales como la goma, el lápiz, el boli o el sacapuntas. ¡Estuche! La regla es un instrumento que sirve para trazar líneas rectas o para medir. ¡Regla! El reloj nos avisa de los cambios de hora y del inicio y final del día. ¡Hora del recreo! ¡Yujuu! ¡Reloj! Veamos si te acuerdas de alguna de las palabras que hemos aprendido. ¿Quién enseña a los niños en el cole? ¡La profesora! ¿En qué lugar los alumnos aprenden y trabajan? ¡En la clase! ¿Con qué podemos repasar el orden de las letras? ¡Con el abecedario! ¿Cómo se llama la mesa en la que los estudiantes trabajan en clase? ¡El pupitre! ¿Dónde guardamos el lápiz, el boli o el borrador? ¡En el estuche! ¿Con qué podemos escribir, dibujar o pintar? ¡Con el lápiz o los lápices de colores! Estas han sido algunas palabras relacionadas con la escuela, ¡pero hay muchas más! ¡No te pierdas el segundo vídeo sobre el colegio! ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Tenemos muchos más! ¡Suscríbete al canal de Smile de la Elena haciendo clic en la foca! ¡Ah! Y si quieres seguir aprendiendo, ¡haz clic en los recuadros!